Muy buenas chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo pueden descargar Free Fire para PC Así es chicos, vamos a descargar este fantástico juego que normalmente se juega en dispositivos Android Pero en esta ocasión chicos les voy a enseñar paso a paso, muy muy bien explicado Cómo pueden descargar este fantástico juego en su PC Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro navegador favorito, nuevamente pues en este caso usaré el Google Chrome Vamos a escribir lo siguiente chicos, vamos a escribir GameLob Que es el emulador, llamémoslo así, con el cual podemos ejecutar este fantástico juego del Free Fire Y bueno chicos, esperamos unos segundos a que nos cargue esta página Como podrán notar, ahí está GameLob aquí en el apartado izquierdo, en la parte de arriba Vamos a darle descargar Esperemos a que se nos descargue, no pesa mucho el instalador Vamos a ejecutarlo, igual lo pueden abrir desde el lugar donde se haya descargado en la carpeta Pero en este caso lo que haré es instalarlo rápidamente Voy a seleccionar otro lugar, ya que pues en el disco principal no tengo mucho espacio Así que lo voy a seleccionar en otra partición de disco duro que tengo Bueno chicos, una vez hayan seleccionado la partición de disco duro En cual van a instalar el Free Fire En este caso pues como les digo, primero hay que descargar en GameLob Que es el emulador para poderlo ejecutar Vamos al instalar Vamos a esperar Este juego no pesa mucho, pesa un poco más de 500 MB si no estoy mal Así que la descarga va a ser bastante rápido Les recuerdo que también varía según la velocidad de sus MB En este caso pues yo tengo una fantástica velocidad de 30 MB Entonces pues no creo que demore mucho la verdad para descargar el Free Fire Esperamos a que se instale nuestro GameLob Como les digo chicos no se preocupen que no se demora prácticamente nada Mientras tanto chicos les recuerdo por favor suscribanse a mi canal Denle like a mis videos, creanme que me ayuda bastante A ver si puedo llegar a la meta de 4000 horas de reproducción Y ojalá algún día poder monetizar Como pueden notar chicos ya se nos abre la aplicación Le damos Start, es bastante rápido la verdad que descarga el GameLob Es muy ligero, muy fácil de abrir No consume tanto recurso en su PC En este momento les voy a dejar ahí en la descripción Que características o recursos mínimos deben tener su PC O sea requisitos mínimos y requisitos recomendados Para ejecutar el GameLob y el Free Fire Entonces en este caso pues vamos a buscarlo Aquí en esta parte le damos Free Fire Una vez ya lo hayan encontrado chicos les damos click Esperamos a que nos cargue el Free Fire Como podrán notar bueno aquí tenemos que es en HD Quality Anti Anti Shifting que es la prueba de Hackers Y bueno yendo al punto vamos a esta parte que es Download Esperamos unos segundos a que se instalen todos los componentes del GameLob chicos Y en unos segundos nos empezará la descarga del videojuego Y listo chicos una vez haya finalizado los últimos componentes del GameLob Como podrán notar ya empezó nuestro juego Nos está corriendo 3Mbps por segundo Va bastante, bastante rápida la descarga Así que no nos va a demorar mucho Y como les comentaba chicos si bajamos un poco en la descripción del juego Podemos notar los requisitos mínimos y los requisitos recomendados Y créanme que no necesita prácticamente nada de recursos Poco procesador y poca gráfica para poder ejecutarlo Bueno chicos ya estamos a pocos segundos de finalizar Como podrán notar ya ha acabado la descarga Vamos a esperar a que se ejecute el juego Aquí como podrán notar chicos ya empieza a ejecutarse Esperamos unos segundos a que inicie Aquí en este momento ya se ha ejecutado el recuadro en el cual podremos obtener el juego Podemos jugarlo a la perfección Esperamos a que se acaben de instalar los últimos componentes del Free Fire Créanme que no se va a demorar mucho tampoco Bueno chicos como podrán notar ya se nos está ejecutando el juego Les aconsejo que opriman F11 Con el cual van a poder maximizar toda la pantalla del juego Y pues no se preocupen que si quieren minimizarlo Nuevamente oprimen el F11 Y queda nuevamente pequeño para poder salir del juego Pero pues les recomiendo que lo ejecuten en pantalla completa Y bueno chicos ya tenemos el Free Fire Lo que va a hacer es iniciar sesión con Facebook Ya pues ustedes iniciarán la suya Segundo como lo hayan creado En este caso pues yo lo creo fácilmente por Facebook Voy a ingresar mis datos y ya nos vemos Bueno chicos ya hemos puesto nuestra cuenta por medio de Facebook Vamos a esperar a que nos cargue definitivamente la lobby del juego Para echarnos una buena partidita del Free Fire Bueno chicos ya estamos en la lobby del juego Como podrán notar me corre bastante fluido Bueno también pues debo decir que tengo un PC bastante decente Con lo cual pues corre este juego a la perfección En este caso voy a mirar las configuraciones Pues para ponerlo un poco más arriba de modo gráfico Que los detalles gráficos sean aún mejor Y también voy a mirar pues otros tipos de configuraciones Y ya continuamos chicos En este caso pues lo mejor es el mapa de esta forma Nos vamos en este caso Bajamos un poco Aquí en parte de inglés Vamos a dejarlo en español Le damos confirmar Dice que debemos nuevamente reiniciar el juego Bueno listo Vamos a ponerlo todo en ultra chicos Esto seguro que mi PC lo podrá correr sin ningún problema Y bueno chicos vamos a darle en star Y nos vamos a echar una buena partidita del Free Fire Bueno chicos listo Ya estamos en este fantástico juego Que la verdad que cuando salió Se decían que era solo para niños rata Pero con el tiempo créanme que ha cogido bastante popularidad En estos momentos prácticamente todo buen youtuber lo juega Como es por ejemplo el fantástico de Donato Que la verdad salió delante solo jugando este videojuego chicos Como podrán notar corre bastante fluido Automáticamente queda configurado tanto el mouse como el teclado Para poder moverlo sin ningún problema En este caso estoy moviendo el personaje Con el WASD Y pues la cámara con el ratón Al igual para disparar es igualito Ya como podrán notar ahorita apenas a cargue Les demuestro como es Al momento de cobrar arma Como es y como deben de hacer Bueno chicos con M Podrán ver el mapa Con F saltamos Vamos a esperar un poco Vamos a marcar Les aconsejo que opriman control Para que les aparezca el cursor Y puedan marcar sin ningún problema Simplemente lo que hacen es nuevamente oprimir control Y ya podrán quitar el cursor chicos Vamos a oprimir F para ir cayendo Como podrán notar la movilidad Es bastante fácil La verdad que queda muy muy bien configurado Es poco lo que hay que hacer Ya si quieren hacer alguna modificación personalizada Pues simplemente como les digo van opciones Y allí pueden hacer todo ese tipo de modificaciones Sin ningún problema Bueno chicos ya para las personas que quiera que les enseñe Como pueden personalizar los controles de juego O como pueden jugarlo en control Ya sea para un ejemplo control de voz 360 Por favor déjenmelo en los comentarios Y les haré el tutorial con mucho gusto chicos Bueno chicos vamos a ver si puedo matar a esta persona Uy acá hay uno adentro Bueno dicen muta Vamos a matarlo Creo que Bueno no sé Creo que se le fue el internet o algo parecido Vamos a aprovechar Vamos a matar a este de aquí Vamos a ver Madre nos vamos a esperar a que asume chicos Y vamos a bajarle duro Aprovechamos a coger unas cositas por acá Con F pueden coger todo chicos No hay ningún problema Vamos a cambiar a esta arma a ver que tal Ah bueno No tengo idea que han matado Pero bueno chicos Ah me han coge por la espalda Bueno no pasa nada Y bueno chicos Así básicamente pueden tener el Free Fire para PC De una forma muy fácil Cero virus No van a tener ningún inconveniente Pueden dejar el Activirus detectado Que créanme que no le va a detectar el juego Ni el emulador Como ningún tipo de virus Es totalmente libre Totalmente gratis No tienen que hacer absolutamente nada Y bueno chicos Vamos a dejar hasta por acá el video Muchas gracias por el apoyo De verdad que está siendo fantástico Bueno chicos Y nos siendo más nos veremos En otro video de tutorial O otro on-boxing de tecnología Y accesorios gamer Chao chao